El día de hoy vamos a jugar Party Animals, un juego que trata de pelear con furros ¡Lograré ser el furro más fuerte! ¡Vamos a verlo! Hay un cocodrilo, hay un gato, hay una nutria, hay un... ¿Tú qué eres? ¿Una iguana? Hay un pato, hay un conejo, hay un pony, hay otro pato, hay un gorila, hay un lobo, hay una vaquita Y... ¡Oh, amigo! Este... Tengo que seleccionar... ¡No, este! Así con mi toallita y mis pepinos El gato bañador ¡Cuidado! ¡Ah, no! ¿Esto también es por equipos? ¿What the fuck? Tenemos que tirar a todos los demás equipos ¡Oh, my God! Estoy saliendo volando ¿Yo qué equipo soy? ¡Yo soy equipo verde! Hay que tirar... No sé a quién tenga que tirar Mira, hay que pegarle a este ¡Ven! ¡Toma! ¡Uy! ¡Se rompe el hielo! ¡Ven, amigo! ¡Ven, amigo! ¡Ven, amigo! ¡Ven, amigo! ¡Ven, amigo! ¡Ven, amigo! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Me caigo! ¡Ayuda! ¡No! ¡Mi compa! ¡Se hundió! ¡No! ¡Sube! 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 ¡Trepa! ¡Ay! Pensé que se había muerto Bien, bien Lo ayudé a subirse Pensé que se estaba hojando Yo de que qué turbio ¡Ay! ¡Oh! No, 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 no Tú no subes ¡Ah! ¡Me ahogo! ¡Ah! ¡Sube! ¡Sube, Chuy! Bien ¡No! ¡Me ahogo! ¡Ah! ¡Sube! 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 Bien, o sea, está bien que traiga la toalla de baño Pero está bien helada el agua ¡Uy! ¡Se congelaron! No, no le he podido pegar a nadie ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Me ahogo, me ahogo, me congelo ¡Me con... ¡Uy! No vale la pena correr y patear ¡Eh! ¡Suelta! ¡Tiene un arma! ¡Eso es ilegal! ¡Ese chabón tiene un arma! ¡No! ¡Me jalan! ¡Párate! ¡Párate! ¡Quiero esto! ¡No! ¡Me noqueó! ¡No, gente! ¡Me muero! ¡No! 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 ¡Chuy! 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 ¡Para acá! ¡No! ¡Me congelé! ¡No! ¡No queda ninguno de mi equipo! ¿Verdad? ¡No! ¡Sí! ¡Esto es de dos contra dos contra dos! ¡Ganó el equipo azul! ¡Ey! ¡Quieto! ¡Esa raqueta no se agarra! ¡Ay! ¡Me noquearon! ¡Este gato! ¡Este gato es tonto, eh! ¡Oh, sí, mi amigo! ¡Dale, Uffi! ¡Uffi! ¡Toma! ¡No! ¡Le quitaron el arma! ¡Ahora yo la agarro por ti! ¡Tranquilo, amigo! ¡Yo tengo el arma! ¡Toma! ¡No! ¡Uffi! ¡Uffi! ¿Por qué siempre te mueres? ¡Ay! ¡Qué patadón! ¿Por qué siempre mi compañero de verde Está hasta el final? ¡Oh, my God! ¡Es bien difícil controlar! ¡Ah! ¡Me quieren pegar! ¡Mira, aquí! ¡Aquí me quedo quieto! ¡Toma! ¡Nutria! ¡Párate! ¡Párate si quieres! ¡Nutria! ¡Atrévete a venir! ¡Atrévete! ¡Y te meto un sopapazo! ¡Toma! ¡Ay! ¡Lo mandé para el otro lado! ¡Mira, mira! ¡No! ¡No! ¿Por qué mi compañero siempre es el que está en el agua? La estrategia es campear alguno que esté tirado Mira, como este de aquí ¿What the fuck? ¿Ese está loco? ¡Ay! ¡No le di! ¡No! ¡Qué pata! ¡Ah! ¡Me torcieron el cerebro, amigos! ¡Oh! ¡Y a él se lo torcieron también de regreso! ¡Oh, my God! ¡Aquí! ¡Esto es suerte, eh! ¡No! ¡Agarré mal el arma! ¡No! ¡Tengo mal el arma! ¡Bueno! ¡Aventamos eso! ¡Mi Ufi! ¡Se congeló! ¡Eres malísimo, Ufi! ¡Si me estás escuchando! ¡Toma! ¡La nutria! ¡Corran de la nutria! ¡Tiene un bate! ¡No! ¡Y el perro! ¡No! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Hola! ¡Salió volando! ¡What the fuck! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es puro! ¡Me voy a mover acá! ¡Eso! ¡Aquí no me voy a quedar, amigos! ¡Si quieren pelear contra mí! ¡Adelante! ¡Vengan a por mí! ¡Yo aquí estoy! ¡De chill! ¡Y voló! ¡Sí! ¡Y volé exactamente! ¡Mira! ¡Yo aquí me quedo! ¡Con que esto no se hunda! ¡Yo estoy piola! ¡Eh! ¡Ese perro! ¡Ese perro está nadando! Creo que... Creo que fue mala idea quedarme acá, ¿verdad? ¡Sí, eh! Creo... ¡Creo que fue mala idea! ¡Se está partiendo todo mi pedazo de hielo! ¡Oh! ¡Se lo mandaron a volar! ¡No, amigo! ¡Aquí no! ¡No, amigo! ¡Toma! ¡Se murió! ¡Este es mi lugar! ¡Aquí yo pertenezco! ¡La nutria! ¡La nutria está allá al fondo! ¡Ah, no! ¡Esto sí se hunde! ¡Amigos! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Avisen que se hunde! ¿Quién ganó? ¿Qué equipo ganó entonces? ¿El pato? ¡Ganó el equipo rojo! A ver... Mínimo una corona me tengo que llevar. ¡Una bomba! ¡Sí! ¡Pium! ¡Nah! ¡No explotó! ¡Tardo en...! ¡Oh, la madre! ¡Tardo un chorro en explotar! ¡Ey, tú! ¡Ese! ¡El que está de color! ¡Ey, tú! ¡No me agarres! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ufie! ¿Dónde estás, Ufie? ¡Te voy a proteger! ¡Te está papeando un tiburón! ¡Tranquilo! ¡Una sartén! ¡Una sartén! ¡Toma! ¡Bien, bien! ¡Tírenlo, tírenlo! ¡Así me gusta! ¡Párate! ¡Párate y te papeo! ¡Toma! ¡Pal agua! ¡De regreso! ¡Hay que matar al Rickon! ¡No! ¡Se pudo subir! ¡Ufie! ¡Ufie, pégales! ¡Oh, la madre! ¡Qué patadón! ¡Vamos! ¡Se confía! ¡No! ¡No me tires! Me tiraron Se atrevieron a tirarme No saben con quién se están metiendo ¡Oh! ¡Me cargó! ¡Qué grande, Ufie! ¡Ufie! ¡Ufie me cargó! ¡Ay, no! Me caí en el agua yo solito ¡Ufie! ¡Bien! ¡Tú y yo juntos! Quiero quitarle el arma a este de aquí ¡Toma! ¡Cárgalo, cárgalo, cárgalo! ¡Para afuera! ¡La nutria! ¡No! ¡Ufie! ¡Ufie! ¡Siempre te dejo solo y te matan! ¡Bien! ¡Ufie! ¡Ufie, sal de ahí! ¡Uy! ¡Patada voladora! ¡Tum! ¡Ah! Me ha noqueado Está campeando la pala Está campeando la pala ¡Esa nutria no quiere que agarremos la pala! ¡Ufie! ¡Ufie sigue vivo! ¡Bien! ¡Ufie! ¡Ufie! ¡Quedate aquí conmigo! ¡Ufie! ¡Tú tranquilo, yo nervioso! ¡Mi Ufie! ¡Uy! ¡No! ¡Ufie! ¡Te dije que tranquilo! ¡Te están papeando! ¡No! ¡Se murió Ufie! ¡Soy yo! ¡Contra el equipo rojo! ¡No! ¡Amigo! ¡Amigos! ¡Qué injusticia! ¡Los dos tienen un arma! ¡Oh! ¡Le cae un pez en la cara! ¡Ja, ja! ¿Vieron? ¿Vieron eso? ¡Ah! ¡También me están tirando peces a mí! ¡Gente! ¡Me voy a hundir! ¡No! ¡Me van a ganar! ¡Me van a ganar! ¡Otra vez! ¡No! ¿Por qué siempre está a mí? ¡Ja, ja, ja! ¡No! Una victoria más y ganan los rojos Ya llevan dos coronas Lo bueno es que Ufie y yo Ya nos estamos poniendo de acuerdo ¡Oh my god! ¡Qué rápido agarró el arma! Mira, a este no lo llevo ¡Ay! Deje que a ese no lo llevamos Al Mika ¡Oh sí! Agarré un arma, amigos ¡Ay! Este arma funciona bien raro ¡Toma! ¡Le di! ¡Ah! ¡Me ahogo! ¡Ayuda! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Que me muero yo solo! ¡Que me muero yo solo! ¡Ay! ¡Ay! ¡What the fuck! Casi me muero Se me partió ahí el piso En donde yo estaba No, es que todos tienen armas De verdad No puedes No puedes pelear sin armas ¡Wow! ¡Chapum! ¡Ay no! Caí en el agua Cuidado ¿Ufie? Bien, ya te encontré, Ufie ¡Au! ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡Se está ahogando! ¡El tiburón! ¡Chale! El tiburón logró pararse ¡Uy! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Aviéntenlo! ¡Aviéntenlo a la nutria! ¡Toma! ¡Ven nutria! ¡Ven nutria! ¡Uy no! ¡Me cayó el pescado a mí! ¡Que suerte hay que tener para él! ¡No! 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 Bueno, todos nos vamos a morir ahí ¡Me cayó el pescado en la cara! ¡Ah! ¿Ufie? ¡Ufie sigue vivo! Espérate que Ufie... ¡Ah! ¡Muerto puedes aventar pescados! Ok, eso no lo sabía ¡Ufie! ¡Tú puedes, Ufie! ¡Toma! ¡Le cayó un pescado! ¡Sí, se murió! ¡Solo Ufie! ¡Ufie! ¡Tienes que ganar tú, Ufie! ¡Va! ¡Oh, sí! ¡Está ganando, Ufie! ¡Vamos! ¡Ganó! ¡No me lo puedo creer! ¡Está carriando! ¡Hermano realmente carrió la partida! ¡Qué grande, Ufie! ¡Y le estaba llamando malardo! ¿Sabes? Eso es lo peor ¿Soy yo o esta nutria siempre agarra arma? No sé cómo... ¡WTF! ¿Una explosión? ¡Ven para acá, nutria! ¡Ven para acá! ¡WAPA! ¡Toma! ¡A tomar por culo! ¡Párate, nutria! ¡Te tengo odio, nutria! ¡Sí, Ufie Goody reacciona a los perros! ¡Ay, no! ¡Me golpearon! ¡Ay, pero caí en el hielo! ¡Uf! ¡Uf! ¡No, no me tires! ¡Nutria! Tú y yo tenemos quilombo, yo lo sé Tú y yo nos odiamos Pero del amor al odio Hay solo un paso ¡Ufie, pégale a este! ¡Pégale! ¡No, no te caigas pa'l agua, Ufie! Hay uno que está de rojo Ese de un golpe te papea, ¿eh? No quieres ponerte mal con él ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me ahogo! ¡Ayuda! ¡Me ahogo, pero me llevo a este! ¡Sube! ¡Sube, Chuy! ¡Sube, Chuy! ¡Sube, Chuy! ¿Pero por qué no subes? ¡No! ¡Me noqueó! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡O tal vez no! ¡No! ¡Sí, me morí! ¡Ah! Casi salí a la estrategia De hundir al otro Y luego yo subir ¿Ufie? ¿Sigues vivo, Ufie? ¿Ufie? ¡Ufie! ¡Ufie sigue vivo! Que agarre el arma ¡No, Ufie! ¡Ufie! ¡Ufie! ¡Sube, Ufie! ¡No! ¿Qué haces, Ufie? Ufie está loquísimo ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Le pegaron a Ufie! ¡Párate, Ufie! No te están haciendo caso ¡Agarra el arma! ¡Róbala! ¡Róbala! ¡Vamos! ¡Rubo el arma! ¡No! ¡Le pegaron a Ufie! ¡Están los tres tiesos! ¡Ufie! 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 ¡Ufie, tiraste el arma! ¡Oh! ¡Se está comiendo algo el Ufie! ¡Toma! ¡Oh! ¡Tumbaron a la nutria! ¡No! ¡Están tirando a Ufie! ¡Ufie! ¡Ufie! ¡Tienes que ganarla! ¡La carreas! ¡Hermano! ¡Hermano realmente carrea! ¡Hermano realmente! ¡Pero tíralo! ¡Bien! ¡Ufie gana! ¡Ufie gana! ¡Ufie gana! ¡Ufie! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Está carriando! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué?! ¡Una más! ¡Y ganamos! ¡Todo por Ufie! ¡Música! ¡Yo me voy a juntar con el gladiador con el gladiador con Ufie! ¡A este le tenemos que quitar el arma! ¡Urgentemente! ¡Oh! ¡Pero no te caigas así mi chubi! ¡Soltó el arma! ¡Soltó el arma! ¡Ahora es mía! ¡Toma! ¡Ese se muere! ¡Ese se muere! ¡Ese se muere! ¡Ese se muere! ¡Y tú también! ¡A tomar por culo, amigo! ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Ahora este! ¡Toma! ¡Se muere! ¡Sí! ¡Se tiene que morir! ¡Muérete! ¡Muérete, Nutria! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me ahogo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ufie sigue vivo! ¡Ya son las dos! ¿Hubo video de TheFuckBoom? ¡No! ¡Ufie! ¡Ufie! ¡Todo el mundo está contigo! ¡Ufie! ¡Ufie tiene arma! ¡Toma! ¡Le di con el pescado! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Ganó! 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 ¡Ufie! ¡Te amo! ¡Ufie! ¡Ufie! ¡Literalmente carrió! ¡Literalmente la carrió! ¡Ufie! ¡Ufie! ¡Ufie y yo los mejores! ¡Carga! 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 ¡Sí salió la nueva Preddy! ¡No, ¿verdad? ¡No salió la nueva Preddy! ¡Eh, eh! ¡Mods! ¡Razer! ¡Puedo hacer una Preddy! ¡Es que, mira, mira! ¡Es que si me quedo aquí me van a matar! ¡No! ¡Me estampé! ¡Trepachuy! 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 ¡Miren! ¡Aquí estoy! ¡El arma! ¡Tengo el arma! ¡Tengo el Taser! ¡Vamos a tasear al conejo! ¡Ah! ¡No lo taseé! ¡No! ¡No le estoy dando! ¡No le estoy dando! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Están aplastando ese conejo! ¡La aplasta la mitad del cuerpo! ¡No es! ¡Uy! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Vuelo! ¡Adiós, amigos! ¡La corriente me lleva! ¡La corriente me lleva! ¡Me voy a morir! ¡Listo! ¡Ya está la Preddy chat! ¡Ya pueden botar! ¡No sé si mi amiga la Nutria sigue viva! ¡Trepa, Chuy! ¡Trepa! ¡Me voy a quedar aquí arriba yo! ¡No! ¡Me tumbó! ¡No, amigos! ¡No! ¡Él tiene! ¡Tiene! ¡Tiene el High Ground! ¡Vamos a morir todos! ¡Y son del mismo equipo! ¡Toma! ¡Tírame aquí! ¡Tírame aquí! ¡Soy el capitán, hermano! ¡Soy el capitán! ¡Ay! ¡Me noqueó! ¿Qué hace el otro ya agarrado a la bandera? ¡Se está haciendo un bandera de México! ¡Legado de nuestros héroes! ¡Símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos! ¡Te prometemos! ¡Ser siempre fieles! ¡A los principios de libertad y de justicia! ¿Qué hacen de nuestra patria la nación y no sé qué está pasando? ¡No sé quién va a ganar! ¡Oh! ¡Sigo vivo! ¡Vamos, amigos! ¡Sigo vivo! ¡Estoy aquí arriba! ¡No, no! ¡Ah! ¡Nos lleva la corriente! ¡Voy a ganar yo! ¡Voy a ganar yo! ¡Voy a ganar yo! ¡Ayuda! ¡Nos ahogamos! ¡Ya no hay agua! ¡Llegamos al final del mapa! ¡Me quiere pegar! ¡Me quiere pegar! ¡Nada, Chuy! ¡Nada! ¡Nada más rápido! ¡Corre, Chuy! ¡Nada! ¡Gano! 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 ¡Sí! 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 La gané, hermanos! ¡Soy buenísimo! Este pato... Este pato es a la estrategia de correr y huir de los conflictos Es más, mira ¡Nueva estrategia! ¡Nuevo plan! ¡Sube, Chuy! ¡Ey! ¡No! ¡Tú no vas a subir, eh! ¡No, no, 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 no! Mira, aquí te quedas atorado y no te pueden sacar Es como un bug Si te quedas aquí no te pueden sacar ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Era mentira! ¡Ah! Me morí Me mo... Eh... Eh... Veo que sí te puedes morir Parece ser que sí ¡Salí volando! ¿Por qué salí hasta la chucha? Ey, no Ese de allá arriba que está subiendo Ay, no llegan mis pescados hasta allá ¿Y si tiro un pescado? Mira, le voy a tirar un pescado ahí No, pero ya no tengo moneda Eff, ya no tenemos dinero Saliste hasta el infinito y más allá Sí, literal Tiene que ser más arriba el pez Tiene que ser como por aquí Quedan dos verdes Un verde Ya tiraron al otro Un verde contra el amarillo Ese de color Ese conejo amarillo es peligroso Porque va a ganar la partida Va a ganar la partida ¡Si yo se lo impido! Ay, no le di con el pescado ¡Oh! ¡Oh! Sigue uno verde allá al fondo No ha muerto Va a ganar el amarillo No puede ganar el amarillo Alguien haga algo para impedirlo No, no le di con el pescado Ya ganó Ganó el amarillo Está ahí colgado Este mapa está bien padre que se inunde todo Ah, pues sí Se inunda porque es un submarino ¿Verdad? Se está sumergiendo Hasta ahorita lo pensé Uní mis tres neuronas ¿Mi Nutria tonta? ¡No! ¡Ah! No sé quién es más tonta Si mi Nutria o yo tirándome así Agárrate mi Chuy ¡Nutria tonta! ¡Sube Nutria tonta! ¡Sube! 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 No puedes darte por vencida No puedes darte por vencida Nutria Somos un equipo y tenemos que ganar ¡Wapau! ¡Ah, no! ¡No! ¡Me tore aquí! ¡Voy a salir volando! ¡Amigos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡No! Me tiré Me empujó al hoyo Me empujó al hoyo Me calciné Me quemé Me tosté Me... Eso mero ¡No sabía que me podía morir por esos hoyos! ¿Qué da? ¡La Nutria tonta sigue viva! ¡La Nutria está aquí atrás peleando! Mira, a este le vamos a dar con todo el pescado ¡Ay! Lo mandé bien arriba ¡No! ¡La Nutria! ¡Se cae la Nutria por ahí! Tengo un pescado Tengo un pescado ¡No llegan los pescados! ¡No! ¡La Nutria está como por aquí! ¡Al fondo! ¡Arriba a la derecha! ¡La Nutria se murió! Está nadando por su vida pero se va a hundir ¡Ya se está hundiendo! ¡No! Y el amarillo otra vez tiene lugar ganador ¡No! Va a ganar el amarillo otra vez ¡No! ¡Toma! ¡Le di! ¡No! Va a ganar el amarillo ¡No! ¡No! ¡Ya salió Skibit y Toilet 63! ¡Ya salió! A ver, ahorita lo checamos ¡Alguien tira el de color amarillo! ¡No puede ganar el amarillo! ¡Hagan algo! ¡Hagan algo para vencerlo! ¡Péguenle ese conejo! ¡Uy! ¡Le pegaron al conejo! ¡Le metieron un pescadazo! ¡Pero se va a agarrar! ¡Se va a agarrar esta cosa! ¡Y no se va a morir! ¡Ay! ¡No le di! ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Perdió! ¡Perdió! ¡Perdió el conejo! ¡Se está ahogando! ¡Ganó el gorila! Creo que ganó el gorila Debe de ganar el equipo azul El equipo amarillo no puede ganar Son muy buenos ¿Gorila? 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 ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No estamos viendo el mapa Esto lo deben de arreglar ¡Sí! ¡Ganó el azul! ¡Let's go! ¡Corre Chuy! El gorila va a hacer La misma estrategia Y yo se la voy a copiar La estrategia Se basa en subirse Hasta acá arriba ¡What the fuck! ¿Por qué salí volando? ¡Vamos! ¡Suban! 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 ¡Epale! A mi compa no lo cargas Hermano ¡No! ¡No! ¡Al agua! ¡No! ¡Sube! 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 ¡Nutria! ¡Nutria! ¡Sube! ¡Sube conmigo! ¡Nutria! ¡Ay sí! No murimos Bien No sé quiénes quedan vivos La Nutria sigue viva La Nutria está aquí conmigo ¡No! ¡Ya sé qué es lo que te saca volando! ¡Son los cubetes! Cuando abren los cubetes Tú sales volando Queda ese pato contra nosotros dos Vamos ¡Toma! ¡Oh! ¡No! ¡Me tumbó! ¡Me tumbó amigos! ¡Me tumbó! ¡Nutria! ¡Nutria pelotuda! ¿Qué haces? ¡Pégale! ¡No! ¡La Nutria! ¡Sí! Creo que gano Creo que gano ¡Amigos! ¡Sí! ¡Gano! ¡Gano! ¡Gané! ¡Sí amigos! ¡Sí amigos! ¡He ganado señores! ¡Soy el único que queda en pie aquí! ¡Sube! 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 ¡Sube y agárrate! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sí! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra y ganamos! ¡Toma! ¡Ahí salió volando! ¡Sube! ¡Sube! ¡Hay que matar a los de amarillo! ¡El team amarillo! ¡Es el que no puede ganar! ¡Toma! ¡Lo electrocuté! Tienen que aprovechar y tirarlo ¡Quiere venganza! ¡El amarillo quiere venganza! ¡Así! ¡Quieres venganza! ¡Chúpate esta venganza! ¡Chúpate esa venganza! ¡Chúpate esa venganza! ¡Chúpate esa venganza! ¡Chúpate! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo malo es que se quedó agarrado! ¡No! ¡Qué mala suerte! Si no, ahí sí lo mataba Mira, vamos a matar a estos de acá ¡Toma! ¿Dije qué? ¡Pláncatelas! ¡Oh, no! ¡Aborten! ¡Aborten! ¡Tenemos que subir todos! ¡Todos suban! ¡Suban! ¡La Nutria! ¡La Nutria tonta sigue viva! ¡Hola, amigo! ¡No! ¡Me tiró! ¡No, no! ¡Nutria! ¡Nutria! ¡Esto queda en ti, Nutria! ¡No! ¡No! ¡Esperen! ¡Esto no es el final, muchachos! ¡Esto no es el final! ¡Esto no es el final! ¡Tranquilos! ¡El pato! ¡El pato! ¡No! ¡El pato! ¡No! ¡El pato! ¡El pato se mantiene con vida! ¡El pato no quiere morir! ¡Vamos, pato! ¡Aguanta! ¡La Nutria sigue viva y al fondo! ¡No! ¡Ya me quedé! ¡Ya estoy nadando! ¡Ya me voy a morir, gente! ¡Aceptaré mi derrota! ¡Confiamos en la Nutria! ¿Nutria? ¿Nutria? ¡No! ¡Se murió la Nutria! ¡No! ¡Ganaron! ¡Ganaron los amarillos! ¡Esto! ¡Va a ser! ¡Un dos contra dos! ¡Si ganamos nosotros, se acaba! ¡Si ganan los amarillos, se acaba también! ¡Mira, sí! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor es tú ya quedarte aquí! ¡No! ¡Pero me empuja! ¡No! ¡Entonces no vale la pena quedarse ahí! ¡Ay! ¡Casi me muero por esa tontería! ¡Sube! 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 ¡Bien! ¡Nutria! ¿Dónde estás, Nutria tonta? ¡Y mi amiga, la Nutria! ¡No me digas que ya murió! ¡Tienes el chat prendido, brother! ¡Sí! Pero tengo que nadie me escuche Así que tranquilo ¡No! ¡La Nutria! ¡La Nutria sigue viva! ¡Vamos, Nutria! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tenemos que subir tú y yo, Nutria! ¡Para arriba! ¡Sube! ¡Para arriba! ¡Sube! 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 ¡Nutria! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me tiraron! ¡Sube! 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 ¡Soy yo contra el conejo! ¡Soy yo contra el conejo y un pato! ¡Sube! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Se están papeando! ¡Se están papeando allá ellos! ¡Yo no puedo ni subirme aquí! ¡Vamos! ¡Ya me encerré aquí! ¡Estamos los tres aquí! ¡Ahora a ver quién sobrevive! ¡Ahora a ver quién sobrevive! ¡Esto va a ser suerte! ¡Pongan la música de Gref! ¡Suéltame! ¡No! ¡Me tumbó! ¡No! ¡Va a ganar el amarillo! ¡No! ¿Por qué te pelaste contra mí, verde pelotudo? ¡Eres un imbécil! ¡Eres un tonto! Ganó el amarillo. F en los comentarios. F en el chat. Yo nada más volteaba a ver. Y la nutria estaba ahí en el suelo. ¡Ay! ¡Eh! ¡Qué golpe! ¿Qué le pasa? ¿Así de entrada tan de gratis? What the fuck? ¿Cómo? ¡Me morí! ¿Cómo se nota que me quiere mi fan el conejo ese? El conejo me agarró rabia, ¿eh? El conejo fue directamente a pegarme. Vamos a tirar... ¡No! La nutria. Vamos a traer una bomba aquí al medio. Bueno, quien dice al medio dice que se le fue bien lejos. No, se murió la nutria. La tiraron. ¿Quién va a ganar? ¿El equipo amarillo o el equipo verde? El equipo amarillo está muy chetado con ese conejo. Ese conejo sí sabe jugar, amigo. Tranquilízate. El juego lleva un día, hermano. O sea, ni un día. El juego salió hoy. No tienes por qué ser el tryhard de los animalitos. Te lo juro, hermano. Uy, casi le doy con el pescado. ¡No! ¡Le dispararon en el poto! ¡No! ¡Le dieron en todo el poto! Toma, un pescado para ellos. ¿Podrá ganar el pato? No creo que gane solo el pato. No, se lo papearon. No, ya lo van a aventar. Lo aventaron. Se le acabó al pato. ¡No, espérate! Sigue. Ah, no, no sigue vivo el rojo. Pensé que sería vivo. Vi algo rojo al fondo. ¡Aléjate del conejo! Una pala. Pero, Chuy, ¿eres tonto? ¿Por qué no agarraste la pala bien? Tan, tan, tan. Puros disparos. Prum, 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 prum ¡Murió el conejo! ¡Ruedo! ¡Toma! Tenemos que ganarle Al azul y al verde ¡Patada voladora! ¡Guapa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! Todos tienen armas Menos yo Ok Un gorila Y un perro El perro parece que me quiere matar Pero no puede, hermano ¡Acércate! ¡Toma! 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 ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané, amigos! ¡No! ¡Oh! ¡Llega el perro! ¡No, no! ¿Cómo no te moriste? ¡What the fuck! ¡Suéltame! ¡Suéltame, pequeño ratatopo! ¡Patada! ¡Guapa! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató del palazo! ¡No de que me cayera! ¡No! Esa ronda Esa ronda debía de ser mía Pero tenemos un bate, hermanos ¡Bate que bate! ¡En chocolate! ¡Bate que bate! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Bate que bate el chocolate! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! Me noquearon ¡Se murió! ¡Se murió el conejo! ¡Oh! ¡La pistola! ¡No! ¡Tiene mal el cartucho! ¡Ah! ¡Son dos gorilas! Ese sigue vivo ¡Toma! ¡Muérete! ¡Muérete, rata! ¡Muérete! ¡No! ¡Mi amigo está muerto! ¡No! ¡Nutria! ¡Da señales de vida! ¡Nutria! ¡Cómo te moriste ahí! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No le puedo dar! ¿Por qué no aprovechó el otro y el amarillo lo aventó? ¡Vengase para acá! ¡Ay! ¡Casi me tiro yo! ¡Era broma! ¡No se venga para acá! ¡No se venga para acá! ¡Que tengo un mazo! ¡Y no tengo miedo de usarlo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gané! 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 ¡No! ¡No gané! ¡No gané! ¡Se está salvando ese rata allá! ¡Es él y yo! ¡Se va a morir! ¡Se tiene que morir! ¡No llega para acá! ¡Agarra el arma! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Este mapa sí se me da! ¡Nunchacos! ¡Tiren! ¡Tiren al conejo! ¡Ay! ¡Qué me noqueó! ¡What the fuck! ¡Uy! ¡Me salvé! ¡Tenemos que aventar a ese conejo! ¡Ese conejo es el que más miedo me da! ¡Está muerto el conejo! ¡Hola conejito! ¡Adiós! ¡Para afuera conejo! ¡Tú eres el que me da más problemas! ¡A ti no te quiero ver! ¡Ey! ¡No! ¡Con mi nutria no! ¡Con mi nutria no se metan! ¡No! ¡Mataron a mi nutria! ¡Siempre matan a mi nutria! ¡Siempre pasa lo mismo! ¡Tengo una bomba! ¡Tengo un plan! ¡Tengo un plan! ¡Tengo un plan! ¡Tengo un plan! ¡Qué mal plan! ¡La vente bien mal! ¡Una nutria y dos gorilas! ¡Otra vez! Bueno, ya la nutria casi se muere ¿Esto para qué sirve? Que veo que lo puedes jalar ¿Quién sabe? Mira, hay que quitarle ¡No! ¡Me dio! ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Me dio en el aire! ¡Me dio en el aire! ¡Weón! ¡En el aire! ¡Qué timing! ¡Qué bueno sos! Literalmente puse mi cabeza En la paleta esa ¡Hola, hola, hola! ¡La nutria esa loca! ¡Le quiere pegar con la parte del cemento! ¡Esto es un dos contra uno! No me había fijado Los azules Hay que ponerle más cuidado A los azules, eh Poquito se habla ¡Uy, no! Uno azul se sacrificó Y se va a morir ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¿Quién gana? ¡No! ¡Qué pelotudo! ¡Va a ganar el amarillo! ¡Ay, no! ¡Se salvó! ¡Pensé que se iba a morir! ¡Qué tonto! ¿What? ¡Ganó! ¡Ganó el verde! Los verdes tienen dos victorias Ya no pueden ganar ¡Oh, no! ¡Me estaba poniendo mamadísimo! Mi nutria ya ni quiere jugar Mi nutria se quedó AFK ¡No! Esa nutria se puso cachonda Una bomba ¡Oh, la bomba te va a explotar, boludo! ¡Ah, no! ¡Me va a explotar! ¡Ah, mi pilín! Ayuda, amigos Me explotó el pilín Y sobreviví Sobreviví para contarlo Uy, yo quiero esto Yo quiero el bate Vamos Pero agárralo bien, chuy ¡Ole! ¡No! ¡Los amarillos! ¡Los amarillos están ganando! ¡No! ¡Soy yo contra dos amarillos! Por eso se tenía que matar primero Al conejo ¡Eh, conejo! ¡Atrápame esta! ¡Ay! ¡Atrápame esta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Toma! ¡Ay, no le di una cabeza! ¡Un plátano! ¡Ay, me noquearon! ¡Se acabó, amigos! ¡Se acabó! ¡Música triste! ¡Música! ¡Me noquearon! ¡Me están agarrando y me avientan! ¡Me morí! ¡Ay! ¡Verdes y amarillos no pueden ganar! ¡Mi Nutria! ¡Mi Nutria ya no está jugando, verdad! ¡No! ¡Mi Nutria se murió! ¡Le di un paro cardíaco! ¡Bien! ¡Le di! ¡Bien, le di! ¡Empújalo, Chuy! ¡Empújalo! ¡Vamos! ¡Epale! ¿Qué estaban haciendo ahí esos? ¡No! ¡La bomba! ¡Qué mala suerte! ¡Otra vez! ¡Un dos contra uno! ¡No, amigos! ¡Me la saco! ¡No! ¡Me congelaron! ¡Perdí la ventaja! ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Nada! ¡Nada! ¡Música triste! ¡F! 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 ¡Me mató con la pala! ¡Yo les metí como tres palazos a cada uno cuando la tuve! ¡Y no los maté! ¡Me mató con la pala! ¡Me mató con la pala! ¡Me mató con la pala! Gracias.